Tengo un poncho avicuñado que tal vez una mestiza me tejió con poca prisa para sentirme abrigado los fríos que se ha aguantado, los vientos y las heladas y en noches acaloradas igual no lo abandoné al contrario lo doblé pa' que me sirva la almohada me abrigó una correntina cerca de Santo Tomé cuando contó papá sea tierra santa vecina él le dio abrigo a mi china y hasta envolvió mi gurí y contaron eso sí, los que a mamá conocieron cuentan que también lo vieron conmigo cuando nací me acuerdo en años pasados en las selvas de Montiel allí lucé de mantel en una jugada de dao se avivaron que un cargado en un segundo cambié y un tal Rosendo Carué que me vio meter la pata con él envolvió la plata y yo a los otros peleé de milagro salvé el cuero, me rajó un tiro un polaco yo pa' ese entonces era blaco, logré montar en mi overo y un tal Benjamín Cisnero que en el tumulto me vio un día se me acercó rumbeando pata pa'l quejo diciendo que a un tal Carué este poncho le compró supuse que me mentía, pues Carué había muerto en unos campos desiertos en la estancia de las María y completó su falsía al decir con arrogancia que dada la circunstancia de verlo al hombre pobrón el poncho y un mancarrón le compró ayer en la estancia está mintiendo paisano, como dijo lo que oyó el poncho se me perdió timbiando en suelo entrobriano ahora estamos mano a mano y si gusta caballero acá no existen laderos no hay ni un testigo cuñado si quiere mi avicuñado arranca el fierro lo espero yo no lo voy a pelear una familia me espera y veo que esta carrera está a un paso de largar si me quiere disculpar el poncho devolveré mas le digo que a Carué el día que lo velaron en cuanto se descuidaron del cajón se lo saqué eso ya es tiempo pasado mas le reconozco don de haber cerrado el cajón jamás lo hubiese encontrado y ahora que mi avicuñado está de vuelta conmigo volverá a prestarme abrigo en mi oficio de tropero y si usted quiere dinero desde hoy gano un amigo y si usted quiere dinero y si usted quiere dinero y si usted quiere dinero